Duff es ya una realidad en Chile. La cerveza preferida de Homer, el patriarca de los Simpson, ya está a la venta en muchas tiendas de Santiago de Chile y a partir de agosto lo estará también en los supermercados del país. Está por ver ahora si la bebida consigue igualar en popularidad a la longeva serie de televisión.